Repit, 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 rep Es la hija de Odin, es la reina del swing Le gusta el bing bing, cuando empieza no hay fin Brilla como bling bling con su labio carmín Quiere un vaso de lin y fumar del creepy teen Crepe teen, creepy teen, creepy teen, creepy teen, creepy teen En la calle 5 Crepe teen, creepy teen, creepy teen, creepy teen, creepy teen En la calle 5 No haga que te insistas y vamos pa' la pista Que la juca está lista y la pasamos bacán Botealo en el insta, quedamos de revista Tú mi artista y yo tu number one Crepe teen, creepy teen, creepy teen, creepy teen, creepy teen En la calle 5 Crepe teen, creepy teen, creepy teen, creepy teen, creepy teen En la calle 5 Hey yo Um, tú no has visto a chico de la calle 5 Yo lo estoy buscando, dile que me llame Que por favor coge tu teléfono, quiero verla Crepe, 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 crepe Crepe, 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 crepe Gracias por ver el video.